A mi nada me incomoda, por mientras ando caminando sola Todo el día camino so high, buscando quien me gane pero no hay Mamá me dijo no seas egoísta, ellos tal vez un día podrán volar Quiero dinero y una shola, la encontré y prefiero estar sola No me nada me incomoda, no, sin mostrar lo que me sobra Hey, what's up guys, my name is JC Welcome to my channel, up next we got Robot and Robot Um, this song just popped up at my speed, so we're gonna get it popping Let's get it Ah, no me retracto, dicen que no me portemos que no me retracto 4, 5, 6 pastillas que tomé de cuarto Soy inteligente por eso que sigo intacto De lo que te hice, ah, no me acuerdo tanto Solo con tu pele no ocupas preguntar cuánto Fumo de lo mejor, yo el ba de este que me levanto Preach on it Yo no ocupo ser el 1, 2, 3, 4 Como yo el ba y ninguno me la pelan los cuatro Ah, pero no discutamos tanto Ah, la competencia aburre tanta Gen 6, 9, por todo lo que tomé Yo me dicen 2, 3, por todo lo que gané Gen 6, 9, por todo lo que gané Gen 6, 9, por todo lo que gané You're gonna hear that beat Pfff Yeah, 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 no me retracto Dicen que no me portes muy bien, no me retracto No sé si fueron las pastillas que me vi en el cuarto No le ponga precio a lo mío que cuesta tanto De lo que te hice, ah, no me acuerdo tanto Motherf**ka, what? Ah, perros no discutamos tanto Ah, la competencia aburre tanto Ah, soy tu papá, tú ven el parto Fumo la mejor hierba desde que me levanto Me tiro en la mala pero estoy curao de espanto El que no ande con nosotros está equivocado de bando Me hablan como si los conociera y no sé quién son Este personal vato no comparto el blunt ¿Dónde tú estabas cuando yo duerme en un futón? Tú lo haces por interés, yo lo hago de corazón Tú lo haces porque tiene feria, lo tuyo no es pulmón Doble copia siempre son mi pasofón Me tienen el día como si fuese un galardón Muchos no tienen modios y no tienen la razón ¿Ves? Esto es lo que estoy hablando, hermano Ya sabes, este tipo de... Hay nuevos artistas que cambian a trap music Y cambian a trill O sea, lo que quieras llamar Ya sabes, ese london tipo beat Trap, ya sabes Y es genial que muchos latinos Están siguiendo los pasos de la gente Están siguiendo los pasos de la gente Por ejemplo, trap, pop smoke Pero tú entiendes No sé si estoy explicando Pero creo que tú entiendes Y es increíble que Ya sabes, este tipo de cosas Están haciendo este tipo de change No he escuchado más de la música Ya sabes, no solo una canción Es muy catchy Pero, ya sabes No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no